Dura apenas un par de segundos, pero emociona a los científicos. Por primera vez, el rover Perseverance de la NASA grabó el sonido de un remolino de polvo en Marte. Según un estudio publicado el martes, el ojo del torbellino pasó justo por encima de Perseverance, lo que permitió al micrófono captar el ruido. Los investigadores esperan que la grabación ayude a comprender mejor el clima de Marte, así como la forma en que su árida superficie y delgada atmósfera pudieron albergar vida en el pasado. Los remolinos de polvo comunes en todo el planeta rojo son torbellinos de corta duración que se forman cuando hay una gran diferencia entre las temperaturas del suelo y del aire. Son habituales en el cráter G0, donde la sonda Perseverance está operativa desde febrero de 2021, pero hasta ahora el micrófono del rover no había logrado grabar audio de ninguno de ellos.